Y esta el de la quinta Vamos a trabajar hoy Puedes utilizar materiales de monstruos y minerales para forjar y mejorar tu equipo Entrega los materiales que consigas como recompensa en misiones O cortalos de monstruos abatidos para crear un nuevo equipo y enfrentarte a los monstruos más duros Mejorar equipo Ya, entonces mejoramos la que tenemos A ver, yo creo que nos rechazamos 30 horas, ¿no? A lo más donde lo pone O sea, ¿qué pide? No lo veo O sea, si por ejemplo yo quiero mejorar esto Tutorial Cada parte de tu armadura tiene un nivel ¿Puedes usar las esferas de armadura? Ay, me acuerdo de esto Que había que estar farmeándola Puedes usar las esferas de armadura para ganar puntos Que servirán para su nivel Vale, la apariencia de tu equipo no cambiará Pero su defensa aumentará Cada parte de la armadura puede mejorar su número limitado de veces Pero si no tengo, ¿no? Ah, tengo una esfera Ah, ya No, por ahora yo diría que no Crea armas del cuerpo de defensa en la forja Ahora en la forja podrás crear la línea de armas de defensor Ah, sí ¿Tú has visto la armadura de esas tochas que llevábamos? Ya sé para qué era Es una de las armaduras más tochas del juego Básicamente te la dan desde el inicio Por si te la quieres equipar para rusear la historia E ir al DLC Porque el DLC es el... No lo puedes... No puedes hacerlo Hasta que te pases el juego Entonces se debloquea el DLC ¿Vale? Que es, pues... Por así decirlo El post-gain en expansión Las armas de toda esta línea Son muy competentes Y sirven como un primer armamento ideal Para nuevos cazadores que acaban de llegar A ver, forjar equipo Vale, sí, sí Por ejemplo, armadura Y ahora aquí no le sale Míralo, aquí Cazador Piel de llagras De hueso Y lo suyo Obviamente es ir haciendo poco a poco Todas, ¿no? Ahora mira a ver qué creo También... Ah, es verdad También armas En este caso Espadas dobles Aquí Sierra defensiva ¿Dónde? Ah, aquí Árbol de mineral De hueso Sí, pero ¿y el de llagras? ¿Dónde está? No lo veo Es que hay algunos bichos Y no tienen sal Ah, ya Porjar equipo de la camarada De hueso De aleación ¿Por qué no podemos...? No tienes puntos suficientes ¿Dónde está eso? Ah, coste Esto es... Va a la estrella de invierno Esto es para el sed invernal Del evento de este año Ya Podríamos... Tenemos cuatro Ya se puede... Eso es lo que... Ah, tres Y... El arma será Cambiar equipo Vale Vale, pues no sé Que forjamos Eh... La armadura Del bicho este ¿No? Del... Del llagras Prueba si tengo suficiente No estoy creando Ah va, lo que pueda Voy a crear todo Equiparme Es que mira La... La cabeza Y el peto Son cuatro No, voy a crearme... Voy a empezar de cabeza Vale, he podido crearme la toda Justita Pero he podido A ver, es que renta La que llevamos Son defensa dos Y esta nos da defensa seis A menos intenta hacer la cap... Que hijos de puta Este, el... Orión El sed de invierno De este año Vale, este día de invierno Solo tenemos cuatro Había que ver Como se consiga en la otra No sé si es que hay que entrar Cada día O no sé Pero claro Entonces necesitamos ocho Las tres del animal Y... No puedo hacérmelo Eh... Corre Aunque dice así no se puede Te representa Y mucho A ver, sí Sin contar la calidad Del directo Pero bueno Yo quiero Esa camiseta negra Pero el chico Ah ¿Cómo? Me gusta esa camiseta Pero como de chica La quiero un chico La de negra La de negra Ah Buenas unisaga ¿No? Bueno, a ver La ropa no tiene género Eh... La ropa tiene género Mucha ropa Vamos a decir Que puedes ir con faldita Cortita Sí Las tribus también se ponen pendientes En los labios Que le hacen caerse ¿Eh? Y no por eso voy a llevarlo yo Ah, yo no voy a llevar falda Nunca Encima Encima Ahí en Escocia Si tu familia tiene Porque lo de las rayas Es según la familia Madre mía Se graduan y Madre mía Y cuando se graduan y eso Los familiares Regalan eso Eso Algo Lo que hace la gente Puro unos bits Imagina tantas Es por billetes reales Y acuérdate de guardar Sí, sí ¿Qué pasa? Que yo no No tengo No tengo tantas Deñagras Y si no puedo hacer Bueno, no, espera Puedo hacer ni otra Vale Habla con la encargada Bueno, espérate Si me sale Solo me voy a hacer Tres cosas Tengo que hablar Otras con este tío ¿O qué? Aquí está el de la quinta No, bueno, habla con la encargada Ha comenzado la producción De la armadura superpuesta Has oído bien La forja está lista Para producir armaduras Superpuestas por encargo Puedes usar armaduras Superpuestas Sobre tu equipo normal Bueno, esto sí lo saben Mira en forjar equipo La próxima vez Aquí Armaduras superpuestas Las armaduras superpuestas Ahora pueden desbloquearse Con los materiales especiales ¿Qué son? Permiten cambiar tu aspecto A uno si llevas una armadura normal Ve armaduras superpuestas Vale, sí Básicamente Es que tú te la pones por encima Vale Y O sea, no te ofrece beneficios Pero simplemente es un skin Ya está de toda la vida Pero solo está esto Y encima está de otro color Vale, estrella del invierno Y pide 5 25, tío Espera, que me has vuelto locos ¿O qué pasa? Y si Y cuestan 5000 puntos cada pieza Nada, nos olvidamos del set y ya está Cuídate Bueno Podría cargar la partida en la otra Simplemente para entrar y canjearlo todo Luego lo miro a ver Lo que no entiendo es ¿Nosotros no teníamos por DLCs cosas de esas? Eh, deberíamos, sí Es que Nada, es que no me aparece Eh, a ver Teníamos gestos Un kit Kit deluxe ¿Dónde pone eso? Cuando te vas a lo del juego en Steam Y te lo pone lo del juego Ah Como no lo entiendo No lo entiendo Como no ser en la, en la, en la, en la casa En la casa Porque, porque eso es para crearlo Tendríamos que ir a la casa Es que es lo mismo No sé Recibir bonus de acceso Ah, no Esto es porque se acaba de actualizar ahora la una Justamente es un minuto Vale De estrella de invierno Estás enterando cada día A ver si te dan dos Y te dan diez días Veinte, vale Bueno, diecinue Bueno, dieciocho Porque ya nos han dado Cambiar aspecto No, esto no es Cambiar aspecto No, esto es el aspecto del personaje No, no Es que no sé dónde está lo de superpuesto Debería estar aquí No sé Cambiar aspecto No, no Eso es lo de cambiar aspecto No es Nada, da igual Venga Vamos a hablar con la encarga Y vamos a continuar andando Que al final no estamos jugando nada Está arriba, ¿no? Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es ocuparnos de esos que es Todon El líder dice que vendrá con nosotros ¿Qué te parece si empezamos a buscar en el bosque primigenio y vemos qué encontramos? Ah, tengo buena noticia Los encargos publicamos Los encargados publicamos todas las pistas que encontramos en el tablón de misiones Ahí también puedes alistarte a misiones Así que no hace falta que vengas siempre hasta donde estoy yo Aunque claro, te perderás todo lo que se cuesta por aquí También puedes aceptar misiones desde el tablón de misiones Tiene las mismas misiones que yo No hace falta que mires en los dos sitios No Vale, pero ¿y ahora ya no podemos estar en la misma hora? Pues espérate, voy a mirar el tablón Sesión online Sesión de amigos Bueno, ¿está mal jugando? Crear una sesión online Mira, mira, a mí no sales aquí Sesión de amigos con la vida Sesión privada Accesible Solo para amigos Vale Vale Ya creo, ya creo Una sesión Sin comentarios Te representa Daría lo que fuera Por ser la de verde El de verde Y estar con esas dos tías Huele o la de amarillo ¿Qué amarillo? ¿Qué amarillo? Ah Bueno Ya puedes entrar Eh, voy Vale Vale, pero te voy a salir ¿Qué sería? Sesión online, ¿no? Sí ¿Quieres? Ah, no, pero Esto sería No, esto no Porque es Entra Entra en tu sesión Sí, sí Sí, sí Vale Vale Estoy en tu sesión Pero no Pero no Tengo que aceptar la visión No No Gracias. ¿Puedo entrar? Es que no sé dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que darle? Espérate. Es que no sé... Pero la publica, ¿no? Ah, que hay que publicar la misión. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, tú tienes que entrar en la sesión. Estoy en la sesión, míralo. ¿Ves? ¿Está ahí? Pero no te veo. Porque creo que no nos veíamos de dentro del mundo. No. Una misión. Ah, mira la venta, ¿eh? No te veo. No te veo. Qué bueno. No te veo. No te veo. No te veo. No te veo. ahí básicamente. Opcionales. Entregamento de sombreros de Zeta por Met. Encargos. Esta. Condiciones. Ah, que hay que hacer. No lo pone. Voy a poner las contraseñas. 4869. Vale suertudo. Cuando utiliza un vale suertudo al publicar una emisión, recibirá un bonus en la recompensa por completar la emisión. Se entrega un vale cada día. Y puede recibir los vales de hasta 5 días. 5 vales de una vez. Tiene en cuenta que solo puedes tener un máximo de 5 vales suertudos a la vez. ¿Quieres aceptar esta emisión? Cupón. Ah, no. Creo que lo de vales suertudos es simplemente... Haces esa emisión... Y te duplican las ganancias. Pero no voy a hacerlo en esta emisión. Es como tirar los cupones. No, no. No acepto la emisión sin más y ya está. Misión aceptada. Vale. Ya, pero es que poner participantes uno de uno. Pero... Vamos, espérate. Salgo de la emisión. Acceder a una emisión. Pero atuaciones de sesión. Acceder a una emisión. No, sí, no. Es que es... Acceder a una emisión porque es... Multijugador. Pero si no te sales que entonces no hay. Es que no pone... Jugadores. Pone 1 a 4. No, es que entonces es de 1. Madre mía, cómo me representa. Full HD. 4K. La de negro. No, no, no. Perdona, es mía. ¿Y? Pero yo la hago gemir como tú no puedes. ¿Y está? Vale. Pues nada, hacemos la emisión por separado y ya está. Sí, sí. A ver, pero al menos estamos en la misma sesión. ¿Y cómo se acepta? Ah, vale. Empezar. Acuérdate de ir al baúl. Ah, sí. Nada, vamos directamente a la emisión y ya está. Sí, sí. Si ya está... Pero ¿qué hay que hacer? Abatir, vale. Pobrecitos, ¿no? Ah, está en eso. Ah, ahí los tenemos. Mira, esos son los que es todo. A ver cómo acabas con ellos por tu cuenta. No. Ah. Dios. Mucho cuidado. No. 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 No tengo nada. No está mal. Vale. Vamos a buscar otro grupo. No, pero ¿cuántas veces puedo sacarle? Las criaturas endémicas de este lugar pueden ser útiles en la cacería. Aprende todo lo que puedas sobre ellas. Vale. Vale. No. 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 por aquí. Ahí está. Sí, sí, afilar también. Cálmate, ¿eh? Te me relajas, crack. Que solo he venido a matarte a ti, a tu hijo. Necesito vuestras pieles, ¿sabes? No, 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 no. Hay que seguir los bichitos, ¿no? Sí. Qué hijo de puta. Me salta la cinemática. Aquí viene un tocho, ¿no? Gran Yagras. Tenemos que deshacernos de eso. Es una mala noticia que esté por aquí. Sí, pues creo que lo que voy a hacer es así lo que hacemos juntos, ¿no? Si tienes que pedir ayuda a tus amigos, ve al menú y selecciona la bengala de auxilio para avisarles. Te van a hacer falta, amigos, para enfrentarte a algunos de los monstruos más duros. Para que los gafadillos puedan seguir bien a un monstruo, debemos encontrar su rastro. Huellas, por ejemplo. Espérate, porque me van a matar. ¿Quién? Los bichos estos. Es que aquí todavía no hemos terminado el tutorial porque básicamente nos falta una herramienta. A ver, que si prefieras... No vamos a Nason Row. A ver, pero es que si no te vas a divertir. A ver, cuando te ponga lo de casa le harán llagras, ¿vale? Nos vamos y así lo hacemos juntos y ya está. Vale, me falta uno, que debe ser este. Vale. No, espérate. No, espérate. No, no. No quiero la ventaja, no me veía ahí. No, no. No, espérate. Ay, parecitos. ¿Qué? Lo del gastrodón Es lo que hay, ¿no? Ya La señal de gran llagras ¿Qué? Se puede lanzar una mangrada auxilio Ah, pues entonces ya está terminada también Ah, sí Entonces ya podemos volver a la base Vale, pero ¿cómo volvemos? Pues es, creo que desde el menú O yendo al campamento, que es donde estoy yendo yo Ah, vale Vamos de aquí No, creo que había que ir aquí Volver de la misión No se ha abandonado la misión ¿Pero entonces qué? O sea, ¿te echan o qué? Vamos a ver ¿Con quién hay que hablar? ¿Con la chica? No, simplemente el menú de pausa La das y ahí te sale lo de volver a la base Volver de la misión es eso, ¿no? Sí, sí Voy a poner ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 Vale. Tendríamos... Trading que hay que guardar las cosas que tenemos en… Sí. Yo guardo todas en el baúl. Bastiada todo. Vale. Eso es en la casa, no? no no directamente a mirarla del panel no lo ves que hay un cofre y y y y y y y y Vale, pues ya está. 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 Vale. 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 6 y 6... Bueno, a ver cómo lo coge todo, como rapiña. A ver, no... Ah, ¿tu personaje? A ver... ¡Madre mía! ¿Eh? ¡Son gemelos! ¡Un pelirro gedro! ¿Es rubio? Sí, es rubio, no sé por qué tiene ese color ahora así negro. Eh, luego se lo dice, a lo mejor le voy a poner un poco más amarillito, ¿no? Vale, pues venga. Me detecta aquí en la hierba. Creo que te estás fudiendo con el Monster Hunter Rise, el de Switch. Con muchas pistas. No, 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 no. Vamos, creo que no. ¿Te falta el qué? Que si me falta huellas a mí. Vale, tenemos suficientes rastros del Gran Yagras, como para que los lafarillos nos lleven hasta él. Ah, vale. Vale, ya, ahora sí. Vale, ya me lo marca. No. Usa la cámara automática para no perder de vista a tu presa. A por ahí, ¿no? Voy, voy, voy. ¿Dónde estás? Ah, mira. Pintanare. A ver. Esto va a costar los controles, ¿a que sí? Eh, sí. Mira, mira como pica, ahí. Pica, pica. A ver, lo bueno que tienes... Eh, que aunque lo cojas tú y yo también lo puedo cojar, ¿sabes? Hombre, es que sería horrible que eso no fuese así. Eh, todas las huellas y eso, cógelos, porque eso... Sí, sí, sí. Lo cojo todo. Mira como huyen. Madre mía, qué adicto. Sin comentario, joder. ¿Por qué? Nah, nah, ahora mismo no es interesante. Simplemente que es bueno. Cuando hay algo interesante lo ponen en pequeño, qué asco. Ah, ya. Ahí está. ¿Qué hacemos? Ah, yo no he comido, eh. Mmm... Ah, no, yo tampoco. A ver, no creo que haga falta en esta misión tan pocha, ¿no? Con ese bicho. Oye, ¿a quién le pega? Ja, 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 ja. Que no, no está disparando. Ah, tú puedes disparar. No es tu oportunidad. Date prisa antes de que te vuelvan a detectar. ¿Y ese bicho es tuyo? Sí. Ay, no, no, no. Ay, no, no. ¿Cómo has hecho eso, puto? No sé. 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 No. Pero te hagan yo la materiales, cojalo, eh. Eso es una cápsula perfeita. Un proyectil muy potente para la sigla. Necesito afilar. Aquí he matado a pequeños No sabía Se va, se va, se va Coge todo lo que haya sueltado por aquí No, que yo sepa no Es que si te das cuenta Al lado del minimapa Eh, el monstruo está en las últimas Puede que se retire a su nido para recuperarse Me sale a la mierda Objeto ese ahí Eh, aquí hay más No No Eh, vale Cuidado Cuidado No No Ah, si está aquí Espera, espera Corre, corre ¿Dónde estoy? No me veo Que no hayan arreglado esto Eso no tiene sentido Ah, otra vez, aquí. Yo creo que ya, ¿no? ¿Es también una escena? Sí. ¡Alto! Ahí está el objetivo. Tenías razón. Parece nervioso, bravo. Mira ahí. ¿Qué diantres es eso? Nunca había visto nada igual. ¿Lo habrá dejado Zora Magdaros? Me gustaría averiguarlo. Pero informemos de ello primero, ¿vale? Ah, pobrecito, seré muerto. Coger todo. Coger todo. Experto en supervivencia. Ah, esa la ha puesto nada. Franco tirador de la slinga. ¿Ves? Eso, creo que eso era la slinga. Que era una cosa que podías hacer como saltos. Eso, eso era. Me acuerdo de este, ¿no? No sé, rarete, ¿no? Sí, guarda, el progreso. Ya veo. Sí, eso creo que lo han puesto. No, no, no. No, no, no. Has encontrado un rastro de Zora Magdaros. Ya veo. Mandaría investigadores hasta allí, pero no con un Pukei Pukei cabreado por medio. Territorio Pukei, en las profundidades del bosque. Debemos estar preparados. Actuaremos en cuanto el equipo del centro de recursos haya reconstruido el campamento. Bien. Hasta entonces, hagamos lo posible para ayudar a reconstruir el campamento. En cuanto levantemos el campamento, podrás ir a por ese Pukei Pukei. Me pregunto, ¿dónde estará el centro de recursos? Vamos a guardar. Y espera un momento que se ha enlido. Y voy a cerrar esto. Ah, qué guay. ¿Qué guay, no? Ya. Obviamente. Me agarro del cinturinante al lado. Qué malo eres. Yo. Pero si yo soy un querubín. Claro, claro, claro. Y tú eres un viola querubín. Es que el frío. Ah, o sea, que te violo. Vale. No, o sea, ya me entiendes. Ah, claro. No, no. 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 No, pero ahora en serio. O sea, no me jodas. Eso lo hace por lo que lo hace. Literal. Ah, sí, que iba a mirarlo de ahí, ¿no? Man. ¿Quieres ver algo más perturbador? A ver. Ya. Perturbador, ¿eh? Está claro, ¿no? Clarinete. No. 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 Vale A ver, que hay que hablar con este tío, ¿no? Dime, cazador ¿Ya le has pillado el tranquillo? ¿Cómo van las cosas por aquí? Nuevo mundo, nuevas normas Tendrás que acostumbrarte Y seguro que lo harás, porque tu vida depende de ello La tuya le da a los demás, claro Mira a todos los que te rodean Por muy raro locos que parezcan Han cruzado el mar, igual que tú Y todos cumplen con su deber Miraron al nuevo mundo a los ojos Y comprendieron que la idea de siempre no funcionaría Pero eso no los detuvo Tenían convicción ¿La dianas tú también? Deberías conocer mejor a tus colegas Quizás se te pegue algo de su locura Lo que vamos a ir Vamos a... A ver si podemos hacernos alguna armadura del Gran Yagra Es esta hora, ¿no? Borja Joder Joder Pero vamos a hacer eso luego Ah, espera, yo creo que no puedo hacer el resto de las armaduras Y utilizar el ascenso Creo que solo puedo hacerme dos cosas Ahora hay que ir a cazar uno Bueno, espera, es verdad Podríamos acceder al mundo libre, ¿verdad? Eh, sí Lo hacemos Y los matamos y eso Entonces no me creo nada Ah, no, sí Ah, no, sí Yo voy a crearme lo que pueda Pero creo que solo voy a apetear Dos cosas Las piernas Ah, y las piernas De las piernas De las piernas del Gran Yagra, claro Sí, sí O sea, que pone Yagra directamente Ah, sí Eh, uf, pues yo sí lo puedo hacer No, no voy a hacer nada Hasta aquí puedo hacerlo Bueno, también puedo hacerme la de hueso Sí, ahora me las he hecho Ah, estas sí, te las he hecho Sí, sí Sí, te las he hecho Sí Es que son mejores pelades Y ahora, no entiendo Y ahora, no entiendo Vale, pues ya está. Yo no voy a hacer nada más. Si vamos a matar a otro, yo pico en Diagra. Gracias por ver el video. Esta es tan rotísima, ¿no? Sierra defensivas, nitro. Gracias por ver el video. ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal me veo? Ah, no sé. Yo me he hecho la meta hasta que consigamos la Diagra. A ver si podemos hacer el mundo abierto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal me veo? Disponible, creo que es por eso Hasta que nos sigamos Si va a ir una exclamación ahí Ah, joder Oh, cazador Ya que te has afianzado Como un valor notable Me gustaría hacerte una pequeña petición Cuando investigas a monstruos grandes Puedes o bien abatirlos O capturarlos Naturalmente ambas formas Coyaban su mérito científico Pero sinceramente Bueno, sería mejor para nuestra investigación A largo plazo recibir un espécimen vivo Que podamos devolver a su entorno más tarde Si consigas capturar yo a tu presa Ganarás reconocimiento Y recibirás una recompensa mayor Son reglas de la comisión ¿Qué te parece? Captura a tu presa en lugar de abatirla Y estarás haciendo una gran contribución a nuestra fuerza Ya, que haya que pagar una trampa Ya, ya, por eso Que eso no se acuerde Que eso era Herramienta para trampas Vale, lo peor es que solo podía llevar dos encima Si fallabas Si, pero eso era De que tú llegabas un y yo Y yo a otra A ver, obviamente Dos y dos Es verdad Vamos a meter toda la mierda En el baúl O sea, hay que hacerlo de uno en uno No había una forma de Me acuerdo yo creo que Llegaba un momento en el que La munición y los viales Se ponían en 999 Ya, porque no lo utilizamos Era ya pociones, 48 Ah Ah Vale, vamos a Gestora de recursos Es cierto Vas a ayudarnos a reconstruir el campamento Que buena noticia Espero que seas tan bueno como dicen Si es así Tenemos mucho trabajo para ti Al fin y al cabo La comisión estudia muchas cosas No solo el dragón anciano con el que viniste Mantener y mejorar la base Supone realizar un montón de tareas Después de todo No puede estudiarse todo Sin tener un buen cuartel Este centro de recursos Se encarga de dividir todo el trabajo Y de asegurar que se lleve a cabo Pero bueno, volviendo al tema Tu trabajo es establecer un campamento Sal de expedición en el bosque primigenio Encuentra un sitio viable para el campamento Y asegúrate de que es seguro Si algún monstruo decidió acampar También en tu sitio Tendrás que darle caza No me decepciones ¿Entendido? Establece el campamento En una submisión Nueva submisión esencial disponible Reconstruir el campamento del bosque Garantiza la seguridad del campamento Ahí nos da un cupón El centro de recursos Analiza las peticiones de investigación Y gestiona los recursos necesarios Para sus investigaciones Las submisiones requieren inscribirse previamente Mientras que las peticiones de entrega Se pueden completar entregando el objeto Cuando desbloquees investigaciones Durante misiones Y expediciones Alcuda al centro de recursos Para activarlas como misiones especiales Si vamos Que a lo mejor estás invitado De una misión Descubras algo Y eso tendrás que venir aquí A decírselo Para que se active Las submisiones Son objetivos secundarios Que puedes completar en tu misión Ah, sí, me acuerdo Que antes de hacer una misión Teníamos que activar X misiones ¿Te acuerdas? Que por ejemplo Una misión era Mata a cuatro animales Pues lo activabas Porque así De paso lo hacíamos Vale, he hecho un vistazo Las submisiones esenciales Puedes elegir varias a la vez En muchas Se te compensará Con esferes de armadura Y puntos de investigación Submisiones registradas Puedes seleccionar hasta seis de la lista Y aceptarlas La lista se actualiza Al volver de cada misión O expedición Así que consulta a menudo Las esenciales Desbloquean nuevas instalaciones O las mejoran Y se aceptan automáticamente Pueden completarse Al mismo tiempo que la otra Las limitadas Son a los que juegan online Por todo el mundo Y están disponibles Durante un tiempo limitado Cuando la siguiente Submisión limitada comience Se eliminará la anterior Si quieres completarlas todas Asegúrate de mirar bien La fecha en la que acaban Lo aventó básicamente A ver la limitada No hay Ah Es esto Ya lo de muñeco es de nieve No, no Es que no nos deja acceder A la limitada A mí no Mira Vale Registradas Pues voy a registrar Vamos Sabrón ¿Tienes tanto punto? Yo no sé ¿Cuánto tienes tú? 210 Ah Pues no sé Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, no sé Ibas a decir algo Vale Pues voy a registrar Huesos ¿Esto qué es? Completa dos misiones En el bosque primigenio Vamos a esperar Dos Primero esto Hueso Minerales Zeta Y hueso Ah, he cogido todas Sí Sí, ahora se registrará Toda No sé Ya, pero es que ahí Tenemos que cazar Monstruos grandes Y monstruos ¿Dónde? A mí no me sale nada ¿Por qué a ti te sale eso? Ahí Ah, porque son diferentes Ya ¿Que a ti te ha tocado otras? Sí Entonces no me renta A coger la de cazar No, no Porque vamos a cazar también Bobo Coge todas las que pueda He cogido todas Ya, el problema es que Creo que esto va a ser Solitario ¿El qué? Es que puede ver El bosque primigenio Mírala, a ver No, no, no No te sale, ¿no? Eso es un solitario entonces Bueno, podemos hacer esta, ¿no? Para emprender una expedición Solo tienes que atravesar la puerta O puedes usar el mapamundi directamente Lo que prefieras No sé si tengo que estar pendiente Ah, sí Ha publicado la misión Vale, pues ya está cogen Hacemos este Y de paso pues vamos matando a los monsuridos Que vamos por allí Farmeamos todo el mapeado Etcétera Opcionales Conceptos de caza Se te ha terminado, ¿qué? Ah, ya Uy, ¿y el mío? Las misiones de recolección requieren que recolectes objetos especiales Una vez que tengas todos los objetos necesarios Estos objetos se entregan al momento Y no se añaden a tu bolso de objetos Al no tener que entregarlos manualmente No tienes que preocuparte por quedarte sin espacio Entrega los objetos especiales requeridos para acabar la misión Tu objetivo en esta misión es obtener y entregar ciertos materiales Primer paso, ve a buscarlos Segundo paso, cállate la boca Vale, lo que no quieras, no compro yo Vale, ya O sea, básicamente nos dan el doble Es 8 pociones, 6 caramelos Y el resto A ver, esas no las vemos Pero se supone que conforme vayamos cogiendo cosas Se verá ahí en miniatura, creo O sea, por ejemplo, si yo cojo esto Ahí está, es trabajo de campo Uno de 4 Ah, sí, bueno, yo una de 7 ¡Ahí hay un Shagrash! ¡Corre! A por él Ay, pobrecito, si no comí un Ya Yo voy a llamar a Isla, ¿no? Abatido Me representan Estas armas están rotísimas ¿Cuál? Estas Estas Las que he creado A ver, por favor, guárdatela Vale Es que las que ¿Cómo puedo verlo? Yo no he creado ningún arma total Pues muy mal Eh... ¡Ay! Pero corre Que te da prisa, joder Que se va a desaparecer Ya Ya hemos roto a parta, ¿a qué sí? Eh... Que ha puesto yo el aviso No sé Es que no veo yo a parta rota Ah, sí, aquí ¿Dónde? Aquí Aquí, donde estoy Ah, sí Es cama ¿Qué hace? Eh... Coger lo de las guayas Este voy a cogerlo Porque también nos dan punto Sí, sí, sí Ah, pero aquí hay más ¿Dónde? Aquí O sea, desde el principio Que siempre están Yo lo que sí es que a lo mejor La cámara la ve un poco cerca A ver, hasta que te acostumbras, ¿no? A lo mejor es que te acostumbras En el señor ¿Verdad de las lejas? Sí Pues entonces ya está ¿Qué? Me voy a refiar, ¿eh? Es que el personaje Lo tengo como muy a la derecha Eh... Sigue andando, ¿no? Apunta LT De hecho de flores Ah, sí, flores Que yo necesito flores El problema es que cuando habéis visto el Pukai ¿Sabéis de qué me he acordado? ¿Te acuerdas al que jugamos este? Que era por turnos, así Que se vea estilo más anime Ah, sí Este estaba guay ¿No jugamos? ¿Qué? Lo tenemos en PC, ¿no? Sí, sí Pues ya está Es el siguiente que jugamos O sea, no Mejor jugamos al que dejamos a media el Rise Al de Switch Y cuando no lo pasamos Pues jugamos al otro Y ya está Y hasta allí vamos los... Todos los monstruos juntos Joder Jugados Eh, aquí minería No sé Espérate que no sé dónde está Ah, vale Se ve en el mini mapa Otra vez Vale Espérate ¿Cómo se mira? Información de la misión, a ver Tu mapa muestra dónde estás Y dónde te llevan los lafarillos También es útil para seguir a los monstruos Hay que coger 20 sombreros de esos Nos quedan 44 minutos Tenemos de seguro Y el juego te va bien, ¿no? Eh, sí Pero no, no hay opción para Eh, de eso, ¿no? Para ¿Para qué? Para toquetear las opciones, ¿no? Sí No sabe ni en qué calidad lo está jugando No Ah, maravilloso Es que la estoy buscando Pero no me parece Eh, a ver Es en Opciones Espera, espera, espera Eh, opciones Opciones gráfica Eh, visualización O sea, la cuarta pestaña Ah, sí Ah, sí Opciones de gráfica avanzada Ah, lo estoy jugando en alto Ah, como yo Eh, a ver Yo que tú ahora mismo no tocaría nada Porque me está yendo lento al hacer esto Ah, vale No lo toco nada Nada, es que no sé Entonces mi portátil iba muy mal Nada, no toco nada Porque ahora aquí no veo que vaya mal Y a ti tampoco te va mal, ¿no? No, no Me va bien Por eso puse la reseña Cuando, a ver Cuando puse lo de la reseña De que no sé qué es muy caliente El portátil Obviamente Vale, aquí están los yagras Vamos a matarlas a todos Vale, aquí están los yagras Vamos a matarlas a todos Vale, aquí están Te servirán para producir nuevo equipo Y mejorar el que ya vienes Más pegas, ¿en serio? Sí Puto Ah, y lo bueno es que Si matas a los bichos También me cuentas O que no los mate yo ¿Cómo, cómo? Que lo que son los bichos Por lo menos tú los bichos Si los matas tú También me cuentas Ah, ya, ya Igual que lo de las partes rotas Y eso Pero si no Porque ahora le ha dado Todo el mundo Por el Monster Hunter No sé ¿No era porque Le ha salido el DLC? No Si el DLC ya estaba Mira, ahí tienes ¿Qué armas te has hecho tú? ¿De hueso? Eh, no Ahora cuando me llamo Si quieres te digo ¿Cuál es? Y por si te interesa O sea Hace 180 y pico de daño Y son duales No, pero es que la dole No, me gusta más la que tengo yo Vale, vale Pero a lo mejor Está esa versión también ¿Por eso? Es que yo creo que Es la misma Es la versión Que la de la armadura tocha Para ir en el juego Más rápido ¿Sabes lo que te voy a decir? Ah, pues puede ser Que tenga A ver, es que Eso me parece guay Porque tiene lo del bicho Sabes Que si cambias de bicho Mucosa ¿Dónde? No sé Salen talarañas Pero está como arriba ¿No? Bueno, eso como son Lo que veo mal Es que se siga viendo En el minimapa Objetos y cosas Cuando en realidad Ya las hemos cogido A ver ¿Dónde estamos yendo ahora? También aquí hay una guay A lo mejor Lo he encontrado Con un puka ahí De hecho Puede ser este el bicho ¿Matamos a eso De ahí abajo? Aquí hay minerales Uy, que la que hay algo Afinidad Desistante ¿Eh? No, no, no O Como Que Muchas gracias A nosotros Los Cada knight Pobre Es Es Si Luego también lo tenías que hacer rápido Porque creo que los pájaros Si se lo comen No se aparecen Vamos a tomar por con los pájaros Ah, que guaso Madre de fiela de alarma Baja de parado Sí, sí ¡Hostia! Un poco ahí Un poco ahí, voy, voy Pega, pégale, coño Hostia, este matocha Se ha enredado Sí, sí Se le ha cortado la cola Se va, se va La cola, la cola Se está curando el puto Ahora, ahora Buena, buena, bicho Ah, tío Corre Y que, te está gustando el juego Eh Sí, sí Bueno Pobre Puké Y... Eh, ¿qué es esto? Eh, aquí hay algo Putas cápsulas Tu resistencia está bajando Cómete un filete al punto Para recuperarla por completo Es verdad mi resistencia Vale Cara, es que lo malo de estas armas Es que cuando activo el modo furia Vale, que se pone así en rojo Quita muchísimo Sí Pero me reduce la resistencia Vale Eh, aquí hay algo Mucosa De Puké Qué asco También te digo Porque sigue aquí la cola O sea, los tochos no desaparecen Como el cuerpo Desaparecerá Pero al rato Hostia Envuelto a respawn munear Los castodones Eso, eh O sea, que poder respawn munear Otra vez Yagras y este Guayas Esto ya es la base Vale Vale, el problema es Información de la misión Nos queda media hora Pero claro Eh ¿Dónde están los sombreros de Zeta Gourmet? Creo que son los que marcan en el minimapa ¿No? ¿Cómo que es lo que marcan en el minimapa? Sí, que tú decías Nosotros lo hemos cogido No sé qué Recolección Slinga Trampas Fauna Monstruos pequeños Sombreros de Zeta Gourmet Como no sé eso verde Pero no es que solo veo dos No No lo veo No lo veo, tío No lo entiendo Vamos por otro sitio A ver Creo que si se falla la misión Abandonamos el objeto Y todo eso no lo quedamos Obviamente, ¿no? Eh, sí, sí Creo que sí, vamos A ver Ah, vale Son estos Los rosas, vale Que te pueden salir Zetas de diferentes tipos Aquí hay más Sí, pero cuidado porque al final vamos a coger ¿Cuántos tienes tú? 9 de 20, ¿y tú? 9 de 20 Yo todavía tengo que coger Llevo 13 de 20 Igual Vamos por aquí a ver Yo todavía tengo que coger Lo de plantas Por aquí hay que tener cuidado Esta zona Ah, aquí Se me va a apagar la luz y me rayó Ah, mira Ya, ya he hecho la de flora Bicho amargo Bicho amargo Ah, necesito coger insectos Hostia ¿Qué? Eh, que me salen huellas de Anja... 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 Hostia, un Anjanath Eh, yo no sé si con este equipamiento vamos a poder No, 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 no Nos da un golpe y nos mata, acuérdate Bueno, tanto exagerado Y me acuerdo yo que cuando íbamos a por ese yo iba con el martillo Tunearlo Vamos, pues estamos siguiéndolo A ver, lo podemos ver Y ya está Ay, necesito un insecto más Dime a Capita para que hay un insecto por ahí Aquí hay un insecto De nada A ver Nos quedan 28 minutos Me parece un fallo que no puedan mirar lo de las submisiones, la verdad Eh, no podemos usar por ahí A ver, ya La vida es dura Es injusta Nos acercamos a Anjanath Nos vemos y huimos, ¿no? Va a estar por aquí Eh, sí, porque está... Si bajamos no podremos subir por aquí, ¿verdad? No lo sé El problema es que está ya en su zona Me acuerdo yo que está ya en su zona Ya, de hecho es que creo que está por aquí De esto sí que me acuerdo Y me acuerdo una vez Que te pusiste de mala hostia ¿Por? Porque lo interesante es capturar para que nos dicen más cosas Y vino uno súper tocho que se lo agarró en dos golpes Ah, ya A ver, de momento no está ¿Qué? ¿Por qué ha huido? Oigo ¿Están huyendo esas? Corre, 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 corre Ha escuchado las pasas, ¿no? Está por aquí Para que me coja, no te jode Para poderlo Aquí parece que hay algo Aquí lo he hecho de flores Ahí está Chupa Se ha enfadado Corre Pero ¿dónde estás? Le he tirado un musgo Creo que no lo has sentado bien, ¿verdad? Vale, vale Se va por su mirada Vale, vale Otro llagas aquí Hola, qué fácil Ah, me queda uno ¿Un qué? Lo de monstruos abatidos pequeños Pues vamos a poner en enchanadas, ¿no? Eh, pequeño A ver, también tengo que abatir grandes Me faltaría uno, creo Pero no voy a enfadarme en las llamadas O sea, a ver Lo de monstruos abatidos principales Enfamblemente Solo No todo Cuando uno Luego Va, tiene que ir blind Aquí. Gracias. ¿Ata ese, no? Ah, se ha ido. Eh, bichos. Eh, puto. Las estocadas en la cama. Imbécil, dirás contra el árbol. Venga, anda. Dame una buena estocada y te la sientas hasta la tripita. Vale, ¿dónde estás? Mis cojones. Te la clavo, ¿no? Imbécil. ¿Qué? Por aquí no estaba este eléctrico. Eh, más arriba. ¿Lo miramos? A ver. Pero ¿cuántos tenemos de tiempo? ¿Por qué no? Ah, ahora lo miro. Creo que era por aquí. Por lo menos que era por... Eh, esto ya no me gusta. ¿Qué pasa? Ah, que encima nos llevamos solo tres, eh, trece. De esas, ¿eh? Aquí. Pozos. Sí, 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 vamos a buscar ya y terminar porque vaya que... Vamos por aquí abajo. Sí, ¿no? Porque para qué subir más para arriba, ¿no? Eh, ¿cómo se bajan? O sea... No, me muero. No, no, te agarras con el de ese. ¿No te has agarrado? No, porque no sabía que... Aquí hay un muscorrino. ¿Qué te has visto? Sí, como el otro, ¿no? Para que me den vista. Eh. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué me venía? No. ¿Por qué no me suena? Vale, pues venga, hay que buscar eso, eh. Quedan veinte minutos. Hostia, esto es lo que me lo queda en mapa. Eh... Tendríamos que ir... No puedo marcar objetivo ni nada. Aquí, ¿no? Vamos. Vale. ¡Chasa. ¡No! ¿Cómo ha bajado? Saltando ¿No deja? Sí, sí, dale a la B O a la A Ya, ya, ya A la B, a la B Eh... Que nadie ha mirado a lo que me ha mirado ¿Eh? Que se ha visto toda mi alma Bueno, no pasa nada Rica alma Imbrácil No, esto no es, ¿eh? Eran las setas esas, amarillas ¿Dónde está? No sé, hay una huella ahí Ah, ya Espera Vamos a ver si hay... ¿Eh? Dime, dime Me digo que si vamos a ver si hay en repuesto las que hemos cogido antes Porque si no Eh, la orita corre, ve lo que está haciendo Ah, pues Eh... Así no se puede, ¿no? Sin comentario Me representa Vale Eh... Es que entonces hay un problema ¿Qué pasa? Aquí, colina de seta es única Lo marco, ¿eh? Ah, vale Es que nos quedan 15 minutos Va Estoy grabando Eh... ¿Cómo ha sido? ¿Ando? ¿Cómo? Ah, sí Y aquí hay Anjanath Dice uno Acabo de entrar y veo esto Veo Hay 10 personas ¿Qué están viendo? Lo que están viendo Es que la gente suele entrar a eso A ver pechos Y bonitos pechos, ¿no? Me pido primer Para comérselos Ah, sí Lo han repuesto Sí, la han repuesto Porque esta era la de antes, ¿eh? Vale Pues yo lo como toda la concha Eh... ¿Cuánto tienes tú? 19 de 20 Bueno, en cuanto hagamos Este de aquí ya lo tenemos A ver si puedo coger los whatsapps de allí Ah, 20 segundos solo Que sinvergüenzas No, no da tiempo Ahí, los minerales Venga, corre, corre, corre Una vez, una vez Dos Tres Uf, me ha dado tiempo Tú en la vida, literal, ¿no? Básicamente Entra uno y dice ¿Y esta es lesbiana? Vale Vale, coger todo, ¿no? Muy pocas cosas, ¿no? No A ver qué más tiene Vale Experto en supervivencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué? A lo sé, como que ha dicho Vale Mira, corre La expedición Reúnete conmigo en la puerta Me representa Bien Que luego no se caiga que se diga que se ha jodido el... El este, ¿sabes? Me representa Para emprender una expedición Solo tienes que atravesar la puerta O puedes usar el mapamundi directamente Lo que prefieras Te representa ¿En la otra ventana? En la tele ¿Cómo? Madre mía O sea, esto es para poder verla A ver Madre mía lo que está enseñando ahora Que hasta estás jodiendo ahí Y en plan Me lo estoy pidiendo tú A ver, pues sí Hostia Dice A ver tus tetas Literal ¿Por qué? No Sí No Aver De nada, eh, que en la tele te la elegí yo. Ya, ya lo sé. De nada. Espero que no me piden iniciar sesión, que simplemente... Ah, bueno, bueno. Aquí está. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué haces con la tele? Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ya lo estás viendo ahí. Ah, sí. En directo. Sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Sí. Ah, mira esto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Imbécil, ya te gustaría! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.